... Yo en una semana o en dos semanas hago lo que hacía anteriormente en una hora ya no pero es que yo no me... yo me pongo a ver que me voy a hacer a una esquina o a una tienda a sentarme ahí a estorbar ya ya no hago sino reparacioncitas cositas, pero anteriormente hacía la hora que fuera Yo ahora estoy reparando estos tabretes que estos son tabretes hechos de agencia y para la agencia no escoplan sino que empernan y entonces lo que no les da es labran y no son capaces de arreglar un viaje de pasta con buen colbón o buena cola entonces a los dos o tres meses se están bailando estos tabretes y eso era como una hamaca Yo principié a aprender carpintería de 11 años salía de la escuela y me iba de pegajoso a un taller mi papá me regañaba y era un carpintero muy formal y yo no, deje el niño, deje el niño y me dijo, vea ¿Y cuantos hijos tiene usted? Yo no la señora la señora todo Fueron 17 Fueron 17 Y yo considero, la señora mía no tuvo que ir a trabajar a ninguna parte. Yo me sostenía con todo. Aquí llegué y me tocó trabajar día y noche, se puede decir. Yo salía de la casa a las cinco de la mañana, los que estaban por ahí, que de pronto levantaba, les daba un beso y llegaba a diez, once de la noche. A mí me gustaba mucho la obra, la obra fina, la obra de Luis Quince, que yo el mueble que yo vendía o hacía, lo garantizaba, la garantía de cinco más años. Yo estoy muy mal de la vista, y entonces me, porque este ojo no veo, y este ojo ve muy bien un rato, y de pronto me deja saber, me deja así, entonces ahí no puedo seguir las cosas. Gracias. 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 Gracias.